Hay mucha gente que hay que andarse con cuidado Dicen que es el diablo colorado Tienen cuidado que es el diablo colorado Tienen cuidado que es el diablo colorado Tienen cuidado que es el diablo colorado Y aunque he dicho que yo la conozco bien Y tú sigues pensé Me he caído ya, es el diablo commence Me he caído ya, es el diablo Te conozco a acá... Que venga a disfrazar Cuidado, que es el diablo ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, que es mucho cuidado Con el diablo colorado Tiene que tener cuidado Con el diablo colorado Se escove una yendo bravo Que le tiene fuerza en siente Pero dice el charete Que hay que hacer un bravo Cuidado, que es mucho cuidado Con el diablo colorado Tiene que tener cuidado Con el diablo colorado Cuidado, que es mucho cuidado Dale con cuidado, que es mucho cuidado Dale con cuidado, que es mucho cuidado ¡Arriba! Dale con cuidado, que es mucho cuidado Con el diablo colorado Es el diablo colorado It's el diablo colorado Es el diablo colorado ¡Por favor! ¡Gracias!